Vamos a ir y volver al despacho más tarde, vamos a borrar y a tachar el renglón 106 del compromiso del programa de gobierno del gobierno departamental de Florida 2020-2025. Compartiendo con ustedes el grado de satisfacción de sentirme orgulloso. Orgulloso de este gobierno nacional, de este gobierno departamental, de estos compañeros de equipo de gobierno de Florida. Decíamos allá en la Piedra Alta, en el año 2021, entre bocinazo y corneta y todo, porque tenemos socios vitalicios, Florida se levanta y Florida se levantó. Ahora podemos decir que Florida crece, Florida prospera, Florida genera esperanza, Florida genera expectativa y créanme que están siendo de los días más felices de mi vida. Florida, gracias a todos ustedes. Señor Presidente, muchas gracias. Salude a su equipo. No afloje ni un metro, porque el país lo necesita y estamos confiados en esta transformación que está haciendo. Gracias. 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 Gracias.